Vamos con ojo, que ustedes histológicamente van a ver, más que nada, hay algunos preparados de la córnea, por un lado, hay otro preparado que incluye un poco de iris, y después retina. Ahora, estructuralmente, el ojo tiene tres capas concéntricas, la más externa, que es la que está acá en celeste, que es la esclerótica, la mediana, que es básicamente un tejido conectivo con vasos, que es la coroide, y la interna, que es la retina, que es la parte sensible, la que recibe la luz y genera los impulsos que van al sistema nervioso. En la parte delantera, básicamente, tenemos una serie de estructuras transparentes que permiten el paso de la luz, como la córnea y el cristalino, y que ayudan a, digamos, que la luz haga una refracción, y genere el punto focal, digamos, se enfoque, a nivel de la retina. Esa luz que viene, hace paralelos, después se curvan, y van a hacer foco en la porción sensible, que es la retina. La parte más externa, en el globo ocular, es esta parte de, digamos, tres cuartos posteriores, en la esclerótica, es un tejido conectivo denso, ¿sí? En nosotros, esto es lo que le da la rigidez al globo ocular. Entonces, la esclerótica es un tejido conectivo denso, opaco, opaco a la luz, pero en su porción anterior, ven que acá, en esto que llamamos limbo esclerocórneal, que es el límite entre la esclerótica y la córnea, es un continuo, pero esta región de la córnea tiene características especiales. Tiene un epitelio anterior, un epitelio posterior, un estroma, que es transparente, permite el paso de la luz, a pesar de ser colágeno, y dos membranas basales, el del epitelio anterior y posterior. Acá hay líquido, que es el humor acuoso, ¿sí? Que se genera en esta región de los cuerpos ciliares, baña todo esto, y después, en la parte posterior, acá está lleno de una gelatina, que es el cuerpo vicio. Y bueno, y el cristalino, que es como una lente intraocular, que queda suspendida por fibras de elastina de esto que es el cuerpo ciliares. Entonces, capa externa, esclerótica, trascórnea, hacia adelante. La capa media, que es esta en rosado, es la coroides, o la capa uvia, también se la conoce, es un tejido conectivo con vaso sanguíneo. En la región anterior, cuando se va hacia la parte más adelante, forma una estructura también, que además de estas dos componentes, que es el tejido conectivo y vasos, acá tiene un músculo, que es el músculo que va a mover el cristalino, para acomodar, digamos, el enfoque en la retina. Que es el músculo ciliar, un músculo liso. Y después, y acá se genera una estructura parecida a los plexos coroideos, que es el cuerpo ciliar que genera, que es el que fabrica el líquido, el humor acuoso. En la parte anterior, esta capa, que sigue siendo la capa media, se transforma ya en iris, que sigue siendo un tejido conectivo, con vasos y también un músculo, pero este es el músculo que agranda y achica la pupila. Además, esto está revestido en general en la parte posterior por un epitelio pigmentario, continuación del epitelio pigmentario de la retina, que ahora vamos a ver como la tercera capa. Bueno, la tercera capa es la retina, que esto lógicamente tiene 10 como capas justamente, que ahora después vamos a ver cuál es la. Pero tiene también una parte posterior que tiene la estructura esta de las 10 capas de la retina, porque es la porción sensible la que la tiene los receptores, que son los fonos y bastones, y las dos neuronas subsiguientes. En cambio, en la parte anterior, como la luz, digamos, ahí la luz no hace esto, impacta, no se dobla tanto, en esta región ya la retina no tiene esa estructura, sino que queda un epitelio simple y el epitelio pigmentario. Entonces, distinta la retina sensible de la no sensible, ectológicamente, porque funcionalmente también son distintas. Bueno, en la parte posterior está el nervio óptico, que es un nervio muy bien milenizado, y bueno, esto para estudiar las características globales, digamos, del ojo. ¿Han visto ojo en anatomía? Sí. Ah, bueno. La parte de desarrollo embriológico del ojo, el ojo viene directamente derivado de una evaginación, como una copita, del diencéfalo, o sea, esto es neuroepitelio, igual que el que genera toda la estructura del sistema nervioso central, que sale hacia afuera del diencéfalo, y forma esto que se llama una vesícula óptica, que después es como que la parte anterior se mete hacia adentro, ¿ven? Y forma como una copita. Entonces, estas dos capas, tengan presente estas dos capas, la capa externa y la más interna, son las que generan la retina. Esta genera el epitelio pigmentario y esta otra, las nueve capas subsiguientes, que ahora después vamos a hablar. ¿Por qué es importante esto? Porque ven que esto después se va a poner junto al epitelio pigmentario, van a quedar juntos, pero nunca unidos, nunca hay uniones intercelulares entre los conos y bastones, que es lo primero que viene después del epitelio pigmentario, y el epitelio pigmentario. Por eso es tan fácil o posible lo que llama la gente el desprendimiento de retina, que es cuando el epitelio pigmentario y el resto de las capas de la retina, esto cae hacia adelante, hacia la parte interna del ojo, y da lo que, no sé si alguna vez alguna de ustedes han escuchado lo que la gente dice. Esas dos estructuras, el epitelio, todas las otras nueve capas, quedan juntas. ¿Me escuchan? Porque me está diciendo que tengo la conexión media loca. Sí, como que se cortó dos segundos el audio, pero para ahora se escucha. Bueno. Bien, eso sería, entonces, esta copa óptica genera la retina, básicamente, ¿sí? Esclerótica y coroides van a derivar del mesodermo que hay por acá, por esta zona, ¿sí? Correspondiente al mesodermo del cráneo. Y después, el ectodermo, este que queda por encima de la copa, en una región se engrosa y genera una placoda del cristalino, que se llama. Eso hace un mecanismo inverso, en lugar de, bueno, se mete para adentro, donde esta estructura, que es la vesícula del cristalino, que después va a quedar separada del ectodermo, acá va a quedar formando, entonces, el cristalino deriva del ectodermo. Y una vez que esto se separó y quedó la bolsita acá de la vesícula del cristalino, este epitelio anterior del ectodermo también genera el epitelio de la córnea. Entonces, epitelio de la córnea y cristalino derivan del ectodermo, ¿sí? Y la retina del neuroepitelio, ¿sí? Y después, todas las estructuras que son de tejido conectivo, esclerótica, estroma de la córnea, dije que la córnea, el epitelio, la estroma de la córnea, la coroide, todo eso, los músculos, derivan del mesénquima, que está acá, derivado del mesodermo, que es que, más que del mesodermo, sería de las células que dan el mesénquima encefálico, que en realidad vienen de la cresta naula. Vamos a córnea, histología de la córnea, tiene cinco capas, de acá veo tres nomás. Este es el epitelio anterior, ¿qué tipo de epitelio les parece que es? Plano estratificado. Plano estratificado. Bien, entonces, vean que es un plano estratificado, pero si no es igual a un plano estratificado exactamente que el de la piel, pero entra dentro del criterio de plano estratificado. Son varias capas, la más superficial está plana. No tiene queratina, obviamente, y tiene una membrana basal bastante evidente, se le puso un nombre propio que se la denomina membrana de Bowman. Después viene un tejido conectivo, pero fíjense que habitualmente los epitelios se se acompañan de un tejido conectivo laxo. En cambio, este, ¿qué les parece que sea? Denso regular. Es denso regular y yo diría que es el denso más organizado espacialmente que hay en el organismo, porque forma una estructura, la fibrilla, de forma tal, muy regular, acomodada espacialmente, que le permite el paso de la luz. Si no, esto sería opaco. Y además, a diferencia de los otros tejidos conectivos, es avascular. ¿Sí? Entonces, uno preguntaría, ¿y este epitelio de dónde se nutre? ¿O cómo se oxigena? ¿Por el humor acuso? El humor acuso en la parte posterior por difusión, ¿sí? Y en la parte anterior el oxígeno lo toma directamente este epitelio del aire. ¿Sí? La nutrición le viene por difusión desde el estroma y desde los ángulos de la córnea, donde hay unas estructuras del humor acuso y de la acacia oxigena directamente del aire. Por eso, si uno pone un lente de contacto, ahora no, porque son permeables al oxígeno, pero antes, hace muchos años, que eran lentes de contacto rígidos, si alguien lo usaba muchas horas, pulse de adecornio. O sea, esto se destruía un poco y es porque moría ese epitelio. Bueno, ahora ya en general ha mejorado la tecnología. En la cara posterior, entonces la cara posterior vamos a tener otro epitelio y otra membrana basada, que también tiene nombre propio, se llama membrana de DCMED y el epitelio posterior es un epitelio plano y muy, o entre plano y un cúbico bajo, muy bajito. Y se le denomina a veces ojo que en algunos libros le ponen como nombre endotelio, pero en realidad es el epitelio posterior. Entonces, en este esquema tenemos las cinco capas de las córneas. Este es un esquema de un preparado muy similar al que hay en la cátedra. tenemos la córnea por un lado con sus cinco capas y después hay otro preparado que abarca esta región. Esta región tenemos es donde la córnea ya se transforma en esclerótica, o sea, de esta zona que es avascular y transparente la estroma, acá es un tejido conectivo denso igual que cualquier otro vascular y no tan organizado. Importante de esta región es que están los conductos de Schlem, estos agujeritos que estoy señalando acá, porque el humor acuoso se produce en los cuerpos ciliares, viaja por acá y se va del ojo por estos conductos. Importante para la gente que tiene glaucoma porque generalmente es una disfunción de esta región, sobre todo el glaucoma congénito. Entonces se opera abriendo con un cuchillito ahí para que drene más fuerte. Bueno, después acá tenemos en esta región la parte anterior de lo que era la capa media del globo ocular correspondiente a la uvea, pero que en esta región ese tejido conectivo se amplificaba, digamos, no que se amplificaba, se modificaba para y tenía además incluido un músculo que era el músculo ciliar que ven que va a acomodar el cristalino y otro músculo la parte más anterior del iris que es el que abre o dilata la pupila, cierra o dilata la pupila. Bien. Bueno, esta es una estructura de lo que sería el iris. El iris es básicamente tiene epitelio pigmentario en la cara posterior, músculo liso que corresponde al músculo de la lefínte y dilatador de la pupila y un tejido conectivo con vasos y algunos melanocitos dependiendo. Pero básicamente es eso, esas tres. Este es el preparado histológico de esa región que les comentaba, acá empezaba el clerótica, acá hay unos agujeros, son canales de SLEM, importantes para los que vayan a hacer oftalmología. Acá está toda la estructura del cuerpo ciliar donde tengo el músculo ciliar también siempre rodeado por epitelio pigmentario, el musculito que mueve el cristalino, acomoda el cristalino y estas estructuras medias acá que están porque este epitelio además funciona como una especie de plexo coroide que genera o fabrica el humor acoso. Tengan en cuenta que, a ver, el humor acoso también es como una especie de líquido cefalorraquídeo al ser el ojo una estructura tan relacionada con el sistema nervioso central es como si tuviera su líquido cefalorraquídeo que, digamos, yo siempre es como que comparo el humor acoso tiene un lugar de producción que son los plexos coroideos en el sistema nervioso central la que es el cuerpo ciliar y después tiene una circulación una vía de salida que en el sistema nervioso central son los cuerpos de pachones ahí en la dura madre y acá son los canales de Schlepp. Bueno, vamos a la retina que es lo bastante complicado. Bueno, habíamos dicho que la capa más externa generaba el epitelio pigmentario acá estamos hablando de este es el interior del ojo esto se está acercando a la esclera acá vamos a tener la uvia ven que hay tejido conectivo y vaso sanguíneo no tienen más hay una membrana bastante gruesita en esta región que le llaman creo que membrana de o algo así pero no mucha y después viene la hoja de esa copita que habíamos visto embriológica generaba este epitelio pigmentario que generalmente es marrón oscuro porque tiene melanina por eso se llama pigmentario y después empiezan las otras capas de la red acá vemos una región como pestoñada con que corresponde a la porción más externa de los las células que son los receptores que hay de dos tipos conos y bastones entonces la porción más externa que es la que tiene los pigmentos que son sensibles a la luz la rhodopsina escotopsina que están acomodadas cada una membrana interna de la porción externa de los conos y bastones esta región se llama región de conos y bastones y los núcleos de esas células están en la capa que sigue en esta capa que tiene muchos vemos muchos núcleos juntos entonces vamos a tener epitelio pigmentario la capa de conos y bastones acá hay una membranita visible más o menos que se llama la limitante externa y la capa nuclear externa esta ¿me siguen? si profa estos núcleos corresponden a los núcleos de las células receptoras conos y bastones o sea que en realidad todo esto sería una sola célula pero bueno se las subdividen en dos capas la región de donde están la porción sensible propiamente y la región donde están acomodados los núcleos ahora la región donde esos receptores se contactan a través de una especie de sinapsis con la primera neurona que son las que están acá y que son las neuronas bipolares esta región se llama plexiforme ¿sí? es la región de sinapsis entre los receptores que es todo esto y la primera neurona de la vía óptica como esta se le denominó nuclear externa donde están los núcleos de las primeras neuronas se llama nuclear interna después vemos otra región que hay núcleos a esta se le puso las células ganglionares la capa de las células ganglionares que son la segunda neurona de la vía o sea receptor primera neurona o neuronas bipolares neuronas ganglionares acá esto se llama capa de células ganglionares y esta plexiforme interna para remedar lo que era la plexiforme externa después estas células van a generar axones que ya van a ir a formar directamente el nervio óptico o sea son la capa de los axones de las células ganglionares o de las fibras nerviosas del nervio óptico y después hay una limitante interna como acá estaba la limitante externa entonces la vía la vía óptica comienza acá para que la vía en sí tiene tres células acá principales tenemos el receptor o bastón la región plexiforme que es donde se contacta con la segunda neurona con la primera neurona de la vía óptica que son las bipolares estas a su vez mandan señales a las células ganglionares que son la segunda neurona de la vía óptica las cuales ya sus axones conforman el nervio óptico pero hay más células en esta retina aparte de lo que es la vía sensible la vía sensitiva en sí conformada por el receptor neurona bipolar y neurona ganglional y cuáles son esas otras células por un lado están las células de Müller que acá están esquematizadas en amarillo y que acá no las vemos pero que sus extremos son neuronas cuyo citoplasma viaja digamos está a lo largo de toda esta capa y es como el andamio que sostiene toda esta estructura fíjense que la porción más externa o inferior en este caso forma lo que habíamos llamado la membrana limitante externa y la porción más interna forma el extremo digamos interno de esta gran célula forma la limitante interna entonces esto es como que contiene de un lado y del otro las células de Müller son el sostén digamos básicamente de de esa estructura compleja que forma la vía óptica en esta región además de estas dos hay otras células que son las células amácrinas que son como esas y las células horizontales estas serían como células gliales y estas también de la retina no se olviden nunca que también esto es una estructura muy relacionada con el sistema nervioso la célula macrina es como que le forma o la es como se acuerdan los astrocitos que emitían prolongaciones que se apoyaban sobre las células neuronales bueno esto hace más o menos lo mismo y las células horizontales es como que emiten prolongaciones hacia y como que organizaran la región donde el receptor hace sinapsis con la primera neurona también podríamos considerarla como una célula pero para hacer una comparación no se habla de ellas como células de la guía ojo es para que se correlacione lo que es la estructura neuronal de la retina que es un derivado directo del sistema nervioso con lo que uno encuentra acá si aparte del receptor neurona neuronas otras células que intervienen en esa sinapsis y que le hacen digamos el el apoyo metabólico a las células nerviosas de esta región bueno ¿se entendió? bárbaro no se entendió profe una pregunta la capa que decía la número 9 ¿qué serían? estas o sea fíjate acá tenés la la segunda neurona que es la capa de células negal glionares que recibe el impulso de las de las bipolares acá en esta región plexiforme pero a su vez ella una vez estimulada emite su axón que confluyen ¿sí? se van a ir juntando todos los axones de las neuronas de esta capa y van a formar finalmente el nervio óptico todos esos axones van a confluir en la zona de la retina de la retina que se llama papila ¿esto lo vieron en la anatomía? sí bien en la papila que es un punto ciego porque ahí concluyen todos los axones que vienen de todas las células ganglionares de la retina y ya ahí se juntan todos hacen un paquetito y salen como nervio óptico pero hasta que llegan a la papila pueden estar de todas se acuerdan la retina era una semiesfera digamos la porción sensible entonces todas las células ganglionares mandan sus axones hacia la región de la papila y después a partir de ahí hacia el sistema nervioso central se forma el nervio óptico ¿ven? que acá todas van emitiendo sus axones y van y forman el nervio óptico ¿sí? buenísimo profe y después está como una superficie en la limitante interna que es esto ven las patitas más internas de esta célula grande que va de acá a acá que es la célula de Müller o sea repasando tenemos epitelio pigmentario zona de conos y bastones la limitante interna o sea acá una célula de Müller iría desde acá hasta acá ¿sí? bueno después tenemos la nuclear interna que corresponde a los núcleos de los foros y bastones la plexiforme externa que es la zona de conexión sináptica digamos teniendo en cuenta que es una conexión bastante especial donde el receptor estimulado le va a pasar ese impulso o ese sí ese estímulo a la primera neurona de la vía que es estas que están acá que son las bipolares que conforman la capa nuclear interna si estas neuronas a su vez le van a pasar el impulso a las células ganglionares en una región de conexión que es la de sinapsis que es la región plexiforme interna después viene la región donde están los núcleos de las células ganglionares y después donde se conforma o confluyen todos los axones de las neuronas ganglionares que van a ir saliendo llevando el impulso o sea el sistema nervioso central a través del nervio óptico y bueno y la limitante interna bueno esto es como una esquemita porque vemos tan alejados los núcleos de los receptores de esa porción donde están como digamos el receptor en sí que es la porción más externa de la célula sí y bueno un cono un cono y un bastón que esta región es como un es como un cilio sí porque acá hay una estructura tipo cilio entonces esto sería como un cilio muy especializado que tienen las membranas donde están los este pigmentos fotosensibles la luz viaja y tiene que atravesar todas las capas de la retina a ir hasta la zona de conos y receptor impactar acá y el impulso después va a viajar en el otro centro bien después tenemos el cristalino que como estructura histológica tenemos un epitelio anterior apoyado en algo que es una cápsula pero en realidad sería como una forma engrosada de la membrana basal de este epitelio que va prolifera y crece las células migran hacia el interior hasta perder el núcleo y quedar conformadas como fibras como unas fibras o sea en realidad son células citoplasmas de células que han perdido su núcleo su núcleo claro entonces la cápsula el epitelio subcapsular que están formando las fibras pero en realidad esas fibras son el citoplasma envejecido de todas estas células que estaban acá que pierden su núcleo y forman las fibras del cristalino esta estructura es transparente si acá se deposita calcio o cualquier otra sustancia constituye lo que ustedes habrán escuchado como cataratas cuando esto se opacifica por algún mecanismo normal en el envejecimiento ¿sí? en esta estructura interna que es bien transparente bueno se pierde la transparencia pasamos a oído en oído bueno tenemos oído externo oído medio y oído interno oído externo es un derivado del ectodermo ¿sí? el epitelio básicamente y las estructuras internas de un mesodermo acá hay cartilag o hay piel hay glándulas sebáceas modificadas y después una membrana en el fondo cuya cara la cara que el epitelio mira hacia el conducto auditivo externo es de origen ectodermo después el oído medio nació de la faringe ya van a ver el próximo de unas bolsas faringeas que da toda la estructura de la cara y que emite una bolsita que se contacta con esta región y entonces todo el epitelio interno del oído medio deriva del endodermo eso lo van a ir viendo de las bolsas faringeas y las hendiduras faringeas entonces esta región de origen endodérmico estos huesitos vienen del cartílago del segundo arco faringeo que van a estudiar en la semana que viene creo y después esto ahora después vamos a ver que configura el oído interno esto es una cavidad ¿no? es un como una habitación donde están los el yunque el martillo y el estribo y después que se contacta por una membrana con el oído interno que tiene dos porciones bien claras la cóclea que está relacionada con la audición y el vestíbulo que tiene los conductos semicirculares mutrículo y sáculo que están relacionados con el equilibrio porque lo que detectan es por un lado la posición de la cabeza en el espacio si hay aceleración hacia adelante o hacia atrás y si hay rotación de la cabeza como cuando uno da vuelta sobre sí la embriología habíamos dicho que esto venía de la primera hendidura que eso lo van a ver la semana que viene pero hay hendiduras del lado externo en la cabeza la cara la forman los arcos los arcos faringios ¿sí? entonces vamos a tener que del lado externo se hacen hendiduras y la primera da origen a todo el pabellón auricular y al conducto auditivo externo básicamente ese epitelio que recubre todo el conducto todo el lo externo digamos el oído externo es de origen endodérmico después de origen endodérmico que viene de la primera bolsa faringia ¿sí? va a dar la cavidad del oído medio acá esto se va a cerrar y va a dar origen al oído medio en realidad va a quedar comunicado por la trompa de obstáquio con la faringe pero ese epitelio es de origen endodérmico mientras que todo el oído interno cóclea y vestíbulo se forma a diferencia del ojo que es un derivado del sistema nervioso del neuroepitelio del diencéfalo o sea del sistema nervioso central acá la porción sensible del oído que es el oído interno viene directamente por una vesícula que se invagina del ectodermo esta vesícula después queda acá y después va a quedar en relación con el oído medio y va a ser la cóclea y el vestíbulo estas son las porciones del oído cóclea utrículo sáculo y conductos herniscirculares tiene una porción ósea y una membranosa obviamente la porción ósea es hueso la porción pero la porción membranosa tiene siempre por fuera una estructura de tejido conectivo pero lo que importa o lo que me parecía que ustedes podrían este es ver cómo operan las células en general tanto en las del oído como las de la parte vestibular del equilibrio hay regiones especiales la del oído se llama órgano de corti pero son estructuras de epitelio sensibles ¿sí? ese epitelio ¿cómo funciona? tanto en el oído como en el vestíbulo en general tienen en la parte basal de la célula van a tener una conexión con la célula nerviosa va a haber una sinapsis especiales donde la célula receptora así como en la retina en la plexiforme externa se contactaba con la vía nerviosa que el nervio ¿sí? se acercan bastante a la célula sensible y la célula sensible tiene en general o sea tanto en la cóclea como en el vestíbulo tiene un cilio 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 real ¿sí? y después otra serie de prolongaciones que son estereocilio o sea son como microvelocidades largas todo esto apoyado o en contacto con algo medio pesado como sería la membrana tectoria en el oído o los otolitos en el vestíbulo o las cúpulas de los conductos semicirculares hacen que ante un movimiento porque esto sensa ondas sonoras u ondas de desplazamiento por inercia ¿sí? se inclinan hacia un lado y hacia el otro y eso genera el impulso nervioso esta estructura sería la porción sensible a su vez de esta célula que es la célula sensible de los epitelios que están en el órgano de corti y en las regiones especiales del vestíbulo esto por ejemplo del vestíbulo acá tenemos las células con sus prolongaciones de cilio y estereocilio que es ante la digamos rotación se van a inclinar y como acá hay una cúpula geratinosa esa tiene más inercia inclina esos cilios y estereocilios y genera el impulso nervioso acá tendríamos en el utrículo del saco en lugar de esa cúpula gelatinosa como peso sobre esa estructura que les relataba recién hay una serie de otolitos ¿sí? que también hacen que esto se incline si uno acelera o hacia adelante y genera la sensación que va hacia la vía para mantener el equilibrio y esto sería en el órgano de corte es más o menos parecido acá están las células sensibles del oído que al vibrar la membrana vacilar que es esto que está acá sobre acá hay una estructura media con un techo digamos que se llama membrana tectoria y la inclinación de esas estructuras ciliares genera el impulso en general el concepto es que tanto en el ventrículo la porción vestibular como conclear el mecanismo es parecido y está dado por esa modificación que tienen las células sensoriales de este órgano del oído interno que está basado en la generación de un cilio acoplado o relacionado con otras estructuras que son estereocilios que se acuerdan que los estereocilios eran como microvelocidades largas pero acá no cumple la función de absorción como era en el epididimo sino la función es inclinarse en un sentido o en otro y generar los impulsos nerviosos acá tenemos esto es un epitelio entonces sensible en lugar de revestimiento glandular era la otra gran función de los epitelios y bueno y por fuera vamos a tener tejido conectivo hueso etcétera bueno pasamos a gusto gusto lo vamos a tener unos corpúsculos incluidos dentro del epitelio de la lengua en muchas veces en algunas formas de papila van a estar los corpúsculos gustativos que la estructura es una célula sensorial ¿sí? células de soporte de sostén digamos esta célula sensorial emite unas microvelocidades hacia la superficie a través de un boro que es un boro gustativo y ahí están los receptores del buco a su vez en la base se contactan con los nervios la mayoría de los gustos salvo el salado y el agrio creo que estos son canales iónicos todos los demás en general el resto de los amargos dulces y umami son proteína G los receptores del buco después tenemos la vía olfativa con una estructura parecida donde una célula sensorial pero en este caso no es una célula sensorial sino directamente la primera neurona de la vía olfativa esta neurona emite prolongaciones en la superficie donde están los receptores del olfato y ella misma es la primera neurona de la vía sus axones confluyen y forman el nervio olfatorio y después hay células de sostén y células basales que generan los otros tipos estas neuronas pueden regenerarse bueno y por ahora nada más pero quería mostrarles porque he visto que les han puesto en el en el práctico de espérenme un segundo en el práctico les pusieron una más imágenes imágenes de piel con los órganos de piel las 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 estructuras nerviosas de piel con los órganos ¿Siguen ahí? Sí, profesor. Bueno, en piel, yo les dije que la tienen que estudiar el capítulo de piel, sobre todo saber las capas de piel, epidermis, dermis, y acá la última que falta es la hipodermis. Y a su vez la dermis, que el tejido conectivo es una dermis más cercana al epitelio, que se llama papilar, porque se mete en estas estructuras así de como invaginaciones que hace, que es tejido conectivo laxo y este es tejido conectivo denso. Y la hipodermis generalmente es conectivo, pero bastante adipo. La epidermis, esta región, tiene varias capas a su vez. Capas de la epidermis. Tenemos el estrato basal, que es el que está contra la membrana basal, que son las células que constantemente están regenerando. Esa célula migra hacia la superficie y genera una zona donde las células adquieren de esta forma como con espinas. Espina no, o como ángulos. Ahí estarían los desmosomas que unen fuertemente una célula con otra que impide cualquier lesión, las lesiones, digamos, o hace que este epitelio sea tan resistente a la fricción. Este estrato dentro de la epidermis, que es el epitelio, se llama estrato espinoso. Después esas células se cargan de gránulos, de queratodialina, y más hacia la superficie, generan el estrato granuloso. Se ve bastante bien. Después viene el estrato córneo, que es cuando estas células ya perdieron el núcleo y formaron esa capa, que generalmente esta capa solamente está en piel y no está en ninguno de los otros epitelios planos estratificados, ni esófago, ni vagina, ni cérvices. ¿Sí? O sea, queratinizado o con capa córnea solo lo tenemos en la piel, en los humanos. Bueno, esto es lo que les decía que habían puesto en órgano los sentidos. En la papila, o sea, en el tejido conectivo que está por debajo del epidermis, sobre todo en la yema de los, o sea, en la yema de los dedos, que es donde es la porción más sensible al tacto, tenemos estas estructuras que son los corpúsculos de meina, que son terminaciones nerviosas envueltas en alguna forma de vaina de tejido conectivo, formando los que están en la dermis papilar, ven, acá estaría, todo esto sería epidermis, y acá una papila de tejido conectivo, y ahí metidos los corpúsculos de meina. Relacionados con el tacto fino, digamos. Si uno lo ve todavía a menor aumento, acá tenemos piel. A su vez la piel muchas veces la dividen en piel fina y gruesa, de acuerdo, la piel fina sería, por ejemplo, la piel de la región acá del antebrazo, y la yema de los dedos, la planta de los pies, muy gruesa, porque tiene, la piel gruesa tiene mucho estrato córneo, y además generalmente no tiene pelos. La piel fina, el estrato córneo es mucho más delgado, más fino. Bueno, volviendo a las papilas, a la región papilar, que es esta región de dermis papilar, que es tejido conectivo que se mete, los corpúsculos de meina estarían ubicados acá, bien, bastante cerca del, del, de la epidermis. En la epidermis, en lo más profundo, cerca de ya del, de esto que vemos acá, tejido adiposo, vamos a ver otras terminales nerviosas, pero mucho más grandes, sí, envueltas en catáfila, como en una catáfila de cebolla, sí, en estructuras concéntricas, que son los corpúsculos de pachín. Los, si uno viene en proporción, a lo mejor un corpúsculo de meina sería chiquitito, así, más o menos, como esta estructura que está acá, mientras que los corpúsculos de pachín son bien grandes. Son receptores de presión. Bien. Otra cosa que quería decirles que a veces hay terminaciones libres, o sea, esas son terminaciones nerviosas y con alguna forma de envoltura, los de Meissner y los de Pachín, mientras que a veces hay terminaciones libres de nervios que se relacionan directamente con el epitelio, y muchas veces con una célula incluida acá dentro del epitelio que uno no puede distinguir muy claramente con esta técnica común, que son las células de Merkel. Entonces, este epitelio, la epidermis, tiene varios tipos celulares a su vez. Eso lo tienen que tener más o menos claro. Tiene el queratinocito, que es la célula de la epidermis propiamente, que es el que va a dar el epitelio, formando o no capacornia, pero son las que se aplanan y descaman. Después tenemos, perdón, dentro de esto mismo, en la parte basal, otras células que no son queratinocitos y que van a ser los melanocitos, que son los que tienen la melanina, la que le da el color a la piel, que son células derivadas de la cresta neural, por ejemplo. Ese es un segundo tipo celular dentro de la epidermis. Otro tipo celular es en las células de Langerhans, que vienen de la línea relacionada con los monocitos, digamos células monocíticos macropácticos, que se instalan ahí y lo que hacen, actúan como células presentadoras de antígenos. O sea, son las células inmunes incluidas dentro de la epidermis. Y después estaban esas células de Merkel, que estaban en asociación directa con fibra, terminaciones libres, de pequeños filetes nerviosos, pero no envueltos como el corpúsculo de México. Entonces, este epitelio, como epitelio es un plano estratificado, plano estratificado, ¿sí? Pero a su vez es un epitelio así como el del tubo digestivo o la vía respiratoria, que tienen más de un tipo celular. Acá también hay más de un tipo celular. Los principales, obviamente, si en el intestino eran los enterocitos, acá son los queratinocitos. Pero el intestino, a su vez, tenía otras células como, no sé yo, la célula calisiforme, etcétera. Pero acá hay otros, unos son los melanocitos, otros son las células de Langeja y las otras las células de Merkel. Bueno. Ya que estamos acá, veamos los preparados que había de la cátedra de órganos de los sentidos. Bueno, uno era este, ahí teníamos un corto. Profe, ¿en esas fotos se veían las glándulas sebáceas? ¿O no se veían las glándulas sebáceas? Claro. En estos preparados de piel, no. Porque esto fue para recalcar el papel dentro de órganos de sentido que tiene piel. Y las estructuras relacionadas con la sensibilidad, el tacto, la presión. Y básicamente lo que veíamos en los preparados eran estas dos. Eran los de Meissner, por eso le sacamos una foto, y los de Baterpacini, que eran esos otros grandes que les mostré recién. Por eso no estaba acá piel como órgano, piel como órgano con glándulas sudoríparas. Yo había puesto acá unas fotitos, por ejemplo, de que las glándulas sudoríparas están generalmente bien en lo profundo, casi llegando al hipodermi, la porción secretora, y después tienen un tubo largo que va y descarga en la superficie de piel. Las sudoríparas son un epitelio cúbico, a lo sumo en alguna porción un cúbico estratificado, y es uno de los pocos ejemplos de cúbicos estratificados que podemos tener. Pero me falta acá la porción de glándulas sebáceas, por ejemplo, que lo van a ver a lo mejor en algún otro preparado de piel en la carpeta de epitelios. Y pelo, yo le diría que pelo es bastante complejo de entender, se puede reconocer histológicamente, pero todas las capas que tienen, nunca se los tomamos. Pero saber que hay piel, hay pieles con pelo y otras sin pelo. Por ejemplo, si tomamos una piel de la palma de la mano, tenemos muchas glándulas sudoríparas, pero no tenemos ni pelo. Y las glándulas sebáceas generalmente desembocan, no desembocan directo en la piel, sino en un folículo piloso. O sea, donde haya mucho pelo, esa región puede tener glándulas sebáceas. Salvo, qué sé yo, en la región de la nariz o en esas que no hay pelo, pero hay glándulas sebáceas directas. O sea, las estructuras anexas son folículo piloso, glándulas sudoríparas y glándulas sebáceas. En el, ese, es en el que, ay, perdón, estaba viendo lo de que está subido en Petco y ahí tiene fotos de, se ve que sacados del Atlas u otro preparado, donde están las glándulas en piel. Bueno. Dentro de la carpeta que dice piel y órganos de los sentidos. Ah, le han puesto, claro, yo lo tengo como era original. Seguramente lo han combinado. Sí, porque son otras imágenes. Claro. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, la foto de lo que era la retina en el preparado de ojos que teníamos, que estaba bastante destruido, porque el ojo es difícil de procesar, porque tiene zonas muy frágiles, como la retina, y zonas muy duras, como la esclerótica. Encima, el ojo que teníamos era de pollo, donde la esclerótica era, en lugar de tejido con el tipo denso, como en el humano, era cartílago, es cartílago. Entonces, siempre era un preparado bastante roto. Pero retina, ven que si uno se ubica siempre mirando el epiterio pigmentario. Y ahí para adentro, vamos a tener las distintas capas. En este caso, bastante rotas, porque todo esto normalmente estaba bastante junto. Esta va a ser la capa de conos y bastones, la nuclear interna, y acá estaría la limitante externa, la plexiforme interna, la nuclear interna, la plexiforme interna, acá la capa de células ganglionares, si se llega a ver, medio chico está, pero vemos, no es tan, eran medias pobres, esta capa de células ganglionares, había una línea de núcleos que uno llegaba a ver, son neuronas, que fue la capa de los axones, y la limitante interna. La córnea que teníamos en la cátedra era más o menos esta, con su epiterio anterior, la membrana de Bowman, el estroma, y después me faltaría la parte posterior, que se ve que no la sacan. A lo mejor en la carpeta hay más fotos, porque la carpeta que está en perco, yo creo que está combinada con otras fotos que se sacaron a posterior de este atlas. Bueno. ¿Quieren algo de repaso general o no? Sí, profe, estaría bueno. Espérenme un segundo. ¿Con los de la comisión de los miércoles también vas a hacer repaso, no la semana que viene? No sé, vamos a ver si alguien dice algo esta semana. Sí, yo creo que sí. ¿Querés que le ponga un mensaje preguntando si quieren alguna clase de repaso? ¿Por qué no hablamos, a ver qué iban a hacer en general antes de...? O sea, yo, a ver, el miércoles en el horario habitual vamos a hacer repaso. El tema queda, a ver, por definir, yo no sé qué día cae 18. En el miércoles. Ah, ¿el otro miércoles ya es 18? Sí, el miércoles que viene es 11 y el otro ya es 18. Buah. Y vamos a ir viendo, yo creo que sí va a haber, no sé. Bueno, esto se anima a... ¿Están viendo esta imagen? Sí, sí, profe. Bueno, quería... Bien. ¿Qué tipo de epitelio, o sea, qué células encuentra dentro del epitelio respiratorio? Dígame una definición... Epitelio... ¿Eh? Pseudo-estratificado, cilíndrico, ciliado. Epitelio respiratorio, la definición es... Es un epitelio pseudo-estratificado, ciliado. Con células calisiformes. O sea, cilíndrico. Hay cuatro cilíndricos. Ciliado. Pseudo-estratificado y con células calisiformes. Esa es la definición de epitelio respiratorio. ¿Sí? Ahora, hay más células de estas que yo nombré, porque tenemos... Acá, si uno mira, tenemos dos células, cilias y las calisiformes. Pero además, ojo, si van y leen el epitelio respiratorio, van a ver que hay otras células. Por empezar, están las células basales, que son las que dan origen, siempre son las que están más cerca de la membrana basal. Suelen ser las células madres de este tipo de epitelio, que después se va a diferenciar. En alguna de estas variedades. Pero también hay células neuroendocrinas. ¿Sí? Decreto. Entonces, depende de lo que yo le pregunte. Si yo le pregunte cómo es el epitelio respiratorio, ¿sí? Ustedes me dicen el epitelio cilíndrico ciliado con células calisiformes. Pseudo-estratificado. Si yo les pregunto cuántos tipos de células tienen, le estoy haciendo otra pregunta. ¿Sí? Bueno. ¿Qué tipo de tejido da la consistencia de la esclivótica? ¿El tejido conectivo denso? Bien. No. ¿Qué regula el músculo ciliar y el de la pupila? Bueno, no, el del iris, que era la pregunta. Bueno. ¿Qué regula el músculo ciliar? Exacto. ¿Y el de la pupila? La pupila. el del iris. ¿Qué tipo de músculo son? Músculo liso. Liso. ¿Qué estructura forma la hoja más externa de la vesícula óptica? Sí. Ah, se los acabo de decir, eh. ¿La erótica? No. La vesícula siempre forma la retina, pero acuérdense de esa copita, la parte más externa forma el epiterio pigmentario y la que queda adentro forma el resto de las nueve capas de la... O sea, la capa de la retina tiene diez capas, una, la externa la forma, forma el epiterio pigmentario y la interna el resto de las nueve. ¿Qué parte del árbol respiratorio es esta? Un bronquio. Muy bien. ¿Por qué? Porque el cartilado no es continuo sino que está en placas. Bien. A diferencia de... De la tráquea. Bien. Mientras haya cartílago es bronquio. Acuérdense de eso. Árbol respiratorio. Si yo te digo que esto es un bronquiolo, ¿sí? ¿Cómo se imaginan que es la la pared de esa de esa de esa de esa estructura cuando es bronquiolo? ¿Cómo es si es cúbico o es plano? Cúbico. Cúbico. O sea que tengan en cuenta que el epitelio respiratorio, ese que definimos como epitelio respiratorio al principio, cilíndrico, el segundo clasificado, bla, bla, bla. Eso se mantiene a lo largo de los grandes bronquios. Cuando ya empiece la parte terminal, los bronquiolos ya se va cada vez haciendo más bajo el cilíndrico con menos cantidad de células. Va perdiendo células calisiformes y ciliadas y va cada vez adquiriendo hasta llegar a la parte terminal de una célula que se llama célula de clara. ¿Sí? Después, ¿cuándo es bronquio o lo respiratorio? Que me señala acá. Cuando se intercala el epitelio cúbico con que está compuesto por los neumonocitos tipo 1. Bien. ¿Vos estuviste ayer? No. Ah, muy bien. Está bien, está bien. No, no, no. Exactamente. Cuando ella es un bronquiolo que hay todavía porciones donde hay epitelio con células de clara, pero ya otras porciones ya hay alveolitos. Hasta que finalmente la parte terminal son todos alveolos. En el alveolo teníamos dos tipos de células, una que recubre la mayor parte de la superficie que es un mocito de tipo uno y otro más cúbico que suele estar en los rincones que es un mocito de tipo dos que secreta qué? Sorfatante. Bien. Y ven que en esta región está el intercambio es lo que llamamos la membrana alveolo capilar que es donde realmente se puede hacer intercambio gaseoso. Está el citoplasma, del neumocito y el citoplasma de la célula endotelial y la pequeña cantidad de casi nada de tejido extra o celular que hay en esta región. De tejido casi no hay tejido conectivo. Están las membranas basales de uno y del otro y puede intercalarse alguna fibrita más que nada de fibra de elastina si hay porque si esta membrana se engruesa o ahí empieza a aparecer fibras de colágeno sonamos estamos con una fibrosis pulmonar entonces aprendan bien que es la membrana alveolo capilar normal nombres las estructuras que hay acá esta esa esta 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 estos son bronquios son vías respiratorias estructuras ven que es festoneada porque ya acá estamos en una región donde hay bastante músculo liso en la pared y suele tener estas imágenes así acá se ve bien la mucosa si si lo viéramos a mayor aumento veríamos la mucosa esta línea rojita de músculo liso ahora entre esta y esta esta que tiene cartílago esto que es y esto que es una es que cuál es bronquiolo cuál es bronquio esta si esta tiene tiene cartílago no hola bien y esto que habrá acá que son estas esto que está acá son alveolos bien si yo si yo miro esto ¿sí? esto es para mostrarle ver en los bronquios los más chiquitos que tenemos un un epitelio que ya no es el epitelio respiratorio que habíamos visto en la traque grandes bronquios etcétera sino que ese epitelio va bajando de altura y cada vez que va a bronquio los más pequeños el epitelio ya es medio cúbico y la mayor parte son células estas células especiales que son se denominan células de clara siempre la estructura bronquial va acompañada de una estructura vascular correspondiente a una rama de qué en eso que llaman cañón de escopeta bronquio y qué vieron la anatomía del pulmón siempre claro a su vez una ramita de la arteria pulmonar acá esto que estamos viendo acá bueno está medio como es contraído vemos el músculo liso de la de la de la arteria y esto es un alveolo ya a mayor aumento que estamos viendo acá esta célula plana bien aplanadita bueno imaginemos que el citoplasma es extenso y cubre la superficie del alveolo y después este otro tipo celular que corresponde más a la imagen del neumocito de tipo 2 con granulitos si llegan a ver ahí que es este la secretora de surfactante y en esto entre en una pared alveolar vamos a tener que transcurre en qué ahí capilares capilares sí o sea cada saco alveolar cada alveolo su pared está viene digamos asociada a los capilares que están relacionadas están haciendo su intercambio gaseoso con el bueno vamos a pasar vamos a ir a ver espérenme un segundo acá que había que estaba señalando esta flecha ¿alcanzan a alguien puede decir qué estructura es esta qué órgano la flecha está apuntando a qué a la sustancia gris bien esto reconoce qué tipo de tejido es tejido óseo parece una osteona muy bien y si tiene una osteona qué tipo de tejido óseo es compacto bien el canal central que lleva que si uno mirara en un conducto de que habría adentro histológicamente oíno para qué está el conducto ese qué es lo que hay en el interior vaso sanguíneo sin nervio muy bien y estas otras estructuras acá que hay acá los osteocitos está ahí adentro están los osteocitos y esto es las las lagunas bien esto qué tipo de tejido qué tipo se identifica este tejido si es músculo cardíaco y liso si es esquelético y músculo liso si es cardíaco si es músculo esquelético músculo cardíaco ¿por qué? por los discos intercalares ¿y qué más? en el núcleo central muy bien y único ¿estas ya las habían visto? ¿en qué fase estaba este endometrio? ¿Cuántas fases tiene? ¿Cuántas fases tiene? Tres. Bien. A ver, ¿alguien más que conteste? ¿Qué pasa? Están todos... ¿Cómo se llaman las células ABC de este epitelio seminífero? A ver, veamos las A. ¿Cuál es la A? Esperá que nos han señalado. A ver. A, 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 A. A. Estas. Células de Leine. Bien. En realidad la pregunta está mala ahora que lo veo porque sería de testículo. Estas no están en el epitelio seminífero, sino están en el estarticio, en el tejido conectivo que está entre un túbulo seminífero y otro. Y después el epitelio seminífero es todo esto. Entonces, esta que está bien acá contra la base, ¿qué sería? O estas que están en la luz. Hagamos una pregunta. ¿Se acuerdan cómo era la estructura histológica del epitelio seminífero? ¿Qué tipo de células tenía? Estas, ¿qué están haciendo estas células? Están teniendo estadios de maduración. Sí. ¿Y qué proceso están realizando? La espermatogénesis. Sí. Y si hablamos de tipos de división celular, ¿a cuál nos estamos refiriendo? Bien. Entonces, la línea, una es la línea germinal, ¿sí? Y otra es la de sostén. La de sostén son las de sertoli, que están acá. Y la línea germinal, la que va a terminar dando los escozos, arranca desde la espermatogonia, que está bien contra la membrana basal. Después pasa espermatocito 1. El 2, que generalmente es muy fugaz y la mayoría está teóricamente, digamos, pero no lo podemos señalar con certeza. ¿Y después cuál? ¿Cuál? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Justo se me cortó. Ah. Sí. Si estamos con... Ah, sí. Me pido. Se cortó de vuelta. Sí, no, pero ahora está. Sí, ahí está. Ah, sí. Se me afloja porque estoy sin el Wi-Fi, directamente con el cable a la línea. Y entonces ya el cable incluso está medio... Bueno, este... Dijimos que este epitelio, para organizarnos, ¿no? Tiene como dos tipos celulares. Unas que son de sostén, ¿sí? Que son las de sertoli. ¿De sostén de qué? De las otras, que son las que hacen la... Que es la línea germinar. Germinar porque va a dar una gameta. Arranca desde la espermatogonia, que son las que están contra la membrana basal, y que después hacen, ¿qué proceso? Una meiosis. Pasando por un estadio de espermatocito 1, espermatide. La espermatide ya es haploide. Esa espermatide sí, después sufre una... Espermatocito, que es, digamos, el estadio final. La célula de sertoli es el, digamos, el... El sostén nutricional, metabólico y hormonal de toda esa... De toda esa meiosis que está llevándose a cabo, y además es la que genera la barrera hematotesticular. ¿Están de acuerdo o no? Sí, profe. Bien. Esta sería la porción exócrina de esta gónada. O sea, porque va a dar, digamos... Se creció, pero son células. Sí, las gametas. La porción endócrina sería las células de Leidy, que están en el interdicio, en el tejido conectivo, entre un túbulo seminífero y otro. Acá un esquemita de lengua, por ejemplo. ¿Alguien se anima a describirla histológicamente? O sea, si nosotros estamos en un examen, yo le digo, esto es una lengua. Vos me podés decir que hay acá estructuras en forma más o menos ordenada, qué tejidos, cómo están acomodados. A ver, alguien que se anime. Gracias. 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 Gracias.